Pasamos por la tierra, sentimos la congoja de quienes nos van dejando, pero también estamos iluminados por las palabras del Señor cuando Él nos dice Yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí tendrá la vida eterna. Este es el sentido trascendente de todos nosotros, al cual Cristo pide que creamos y veamos de acuerdo a lo que creemos, porque hemos sido creados a imagen, semejanza de Dios. Por eso que este recuerdo, que anualmente se hace aquí, en el caso de los restos, sea un recuerdo de bien de los sentimientos humanos, pero al mismo tiempo de una esperanza del encuentro con Él al término de nuestra existencia peregrina aquí en la tierra. Que Señor, que gran persona, pobrecito, yo lo quería mucho. Hizo tan, 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 tan bueno, tan bueno. Pero, el destino así, se tuvo que ir, pero no lo vamos a olvidar. ¿Y en qué lo recuerda? ¿En qué cosas, por ejemplo? Las cosas muy lindas que tuve, tango, él formaba enseguida, hacía un tango para alguien. Este, me tocó, a mí me tocó la suerte, me puso ganado el doctor Favaluro, por ejemplo. Yo te voy a preguntar, pero dejado, y lo hizo, no, 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 fue una gran persona. Una gran, yo no me olvido, no, hasta me acuerdo de noche con él. Y viajamos siempre con él. Sí, sí. ¿Eran muy amigos? Sí, sí, muy amigos. Los queríamos juntos, de chico, yo tenía 15 años, éramos el otro central. Y él estaba enfrente, con el negocio del padre. Claro. Así que, hay muchas cosas. Lo poníamos en comerciar y no parábamos nunca. Y el día que yo no iba, dije, ¿y dónde estuviste? ¿Por qué no viniste hoy? Un día, nomás, que faltaba. Y así. Y ahora presente también en el recuerdo. Ah, siempre, siempre, siempre. Siempre. Entonces, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un saludo a toda la ciudad de Bragado, que lo quiero muchísimo.